Música Pues sí, Jordan, estoy animado sobre lo que va a suceder este año, 2014, con constructores del reino. Es algo tremendo, estoy animado sobre las posibilidades de lo que puede suceder este año con todo lo que es Kingdom Builders, constructores del reino. Me pongo a pensar sobre para nosotros aquí en Bushwick, yo sé que ustedes en el Centro de Vegado, The Legacy Center, están haciendo mucho. Para nosotros aquí en Bushwick, en CTV, sería algo tremendo para nosotros tener un grupo de personas apasionadas que están dispuestos a ser su parte para alcanzar al reino de Dios, alcanzar el perdido, crecer el creyente y también transformar nuestras comunidades. Para nosotros sería algo bien grande tener un edificio, pensar en todo lo que puede suceder con un edificio nuevo para nosotros allá en Bushwick. Yo pienso sobre el Centro de Autismo, que puede hacer su negocio, que puede tener su lugar ahí para alcanzar a la familia con niños con necesidades especiales, tenerlo ahí en el campus, tenerlo a ustedes en el Centro de Vegado ahí con nosotros, alcanzando la comunidad con las iniciativas que tienen ustedes de la tutoría, hacer todo lo que para los niños, para los desamparados, los de 55 mil personas sin hogares. Usamos las palabras, ¿no? Constructores del Reino y es construcción. Entonces, necesitas materiales, necesitas dinero, obvio, necesitas la gente, la labor. Entonces, todos juntos, trabajando juntos, vamos a alcanzar, vamos a lograr muchas cosas. Me encanta lo que estamos haciendo ahora, pero este año yo digo, mira, este frío, yo ni puedo caminar desde mi carro hasta el restaurante. Y, en serio, imagínate, hay gente durmiendo afuera y en la noche cuando la temperatura es brutal, no puedo imaginarlo. Y es como un, no sé cómo decir, holy discontent, ¿cómo digas eso? Descontento, santo. Santo. Yo no puedo, no puedo sentar y no hacer nada. Tengo que hacer algo, tenemos que hacer algo. Dicen que hay 55 mil personas que no tienen casa, más 22 mil son niños. 22 mil. Y hay más que viven bajo los trenes y en los parques. Tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo. Entonces, estamos, me encanta lo mil por mil, ¿no? Mil familias dan mil dólares, un millón vamos a tener. Para, para hacer, y es, y no es, no es construcción de, 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 no es construcción de nuestra cosa, es construcción de reino. Próximos 50 años, vamos a estar enfocados ahí, ah, quizás vamos a añadir más países, como el próximo año vamos a añadir, ah, Swaziland, en África, y vamos a, hablando de construcción, vamos a tener nuestro edificio, donde podemos alimentar a los niños, darles educación. ¿Sabes qué? Yo creo que cuando gente va en un viaje misionero, no se capten la visión. Es igual acá, cuando gente va con nosotros a alimentar a los, la gente que no tiene caso, o hacen algo con, algo en la calle con CTV y el evangelismo, y, ah, cuando realmente va, porque iglesia no es para iglesia, no es para sentar en cuatro paredes y, y, y cantar unas canciones, escuchar una predica y, y va a tu casa. Es, es, hay mucho más que eso. Es mucho más que eso, hay que ir afuera. Este, pastor Adam siempre dice, ¿no? Hechos 2 no termina dentro de ese. El aposento alto. Ah, termina en la calle. Entonces, fue llenado del Espíritu Santo para. Para poder, para servir. Para servir. Es llenado para servir. Y como dices tú, que conocerán, nos conocerán por el amor. Ya. Es el fruto más grande que tenemos. No por nuestras palabras, no, como, como explicamos el evangelio, es por nuestro amor. Si Dios puede tomar un niño con su almuerzo, y que tiene unos panes y una especie, y multiplicarlo para satisfacer la multitud, la multitud. Puede usar mis finanzas, y mis talentos, y mis tesoros, y todo eso, usar lo de mis hijas, y, entonces, no tienes idea lo que Dios puede hacer. Puede hacer lo que, cuando tú lo entregas, por lo poco, entonces, a veces lo ponemos en nuestra mente, ah, ese es, ese es para otra persona. Tú no tienes idea lo que Dios puede hacer, cuando nosotros nos entregamos a Él. Solo porque hay un grupo de personas apasionadas, ya, que están dispuestas a compartir su tiempo, su talento, también sus tesoros, y eso es lo que es. Y construir el reino. Construir el reino, con sus torres del reino. Ya, ya. Una buena, eso. Ya, bien. ¿Quién va a pagar por el café? Tú. Estamos en Bushwick. Ok, yo pago esta vez. Este es tu territorio. Cheguen, por favor. Dejamos. ¡Gracias!